Y desde acá, a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, debo mencionar al pueblo peruano de que, como campesino, como obrero, nuestra prioridad es garantizar el alimento y los frijoles para el pueblo peruano. La seguridad alimentaria, ningún gobierno, ninguna autoridad debe menospreciar, o en todo caso, debe menoscabar. Y es por eso que el día de hoy, el día del campesino, el día del obrero, el día, yo lo digo, el chacrero, porque venimos de esa cantera, estamos inyectando un presupuesto preponderante y exhorto desde acá a nuestro ministro de Desarrollo Agrario y Riego para que, a la brevedad posible, convoque a los gobiernos regionales, a los alcaldes a nivel nacional y a las autoridades para ponernos en contacto con la PCM y también con cada uno de nuestros ministros, porque no solamente se trata del sector, sino también de todos los ministros, con la finalidad de garantizar los fertilizantes para la chacra. Asimismo, debo decirles que, estando acá en la provincia de Chota, bueno, lo que tenemos que lamentar otra vez más, una moción de censura a nuestro ministro del Interior, estamos seguros que nuestro ministro va a responder las preguntas que crean conveniente hacerlo, pero sí nos preocupa de sobremanera porque ya habíamos tenido un plan, también, juntamente con el ministro de Defensa, cómo responder, a partir de la próxima semana, a este gran problema que tenemos en cuanto a la inseguridad ciudadana, no solamente en Lima, sino también en todas las regiones del país, y especialmente esa es la presencia también y la visita que el día de hoy nos acompañan a algunos alcaldes de la parte norte del país, como el caso de Piura, el caso de Trujillo, el caso de Chiclayo, el caso de Tumbes. Y por eso, espero de que el Congreso de la República esté a la altura de las exigencias que estamos planteando nosotros como Ejecutivo para atender esta gran necesidad. Y por lo otro, para concluir, debo decirles de que es para nosotros una prioridad convocar también, como siempre lo hacemos al Congreso de la República, para que de una vez por todas, prioricemos de esos más de 30 proyectos de ley que hemos ingresado ya al Congreso, prioricemos cuáles son los más emergentes para ahora. Se vienen algunas movilizaciones en el país. El día de ayer, en la región de Lambayeque, específicamente en Chiclayo, recibimos nosotros una petición por parte del movimiento obrero, campesino, y yo les decía que esa no es la forma de atender las necesidades, sino más bien sentándonos a conversar. Yo quisiera que el Congreso de la República, la semana pasada, el campesinado, hicieran llegar un proyecto de ley para ver el tema de la emergencia en el marco de la reforma agraria. Necesitamos herramientas, necesitamos inyectar un presupuesto para nuestros hermanos agricultores que esta campaña de sembríos tenemos que garantizarla, mirando como gobierno, como ejecutivo y como parlamento y el resto también de instituciones, porque primero es el estómago, primero es la salud y la alimentación del pueblo peruano. Yo quisiera saludar a Chota en este momento, entregándole no solamente este nosocomio, que es muy valioso y esperamos que no solamente sea para los asegurados, sino también para todos y cada uno de los pacientes a nivel nacional. Un abrazo para Chota y para retornar a Estudios Centrales.